¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los santuarios de Oryx deben ser destruidos Hay un santuario aquí Pero nunca nos hemos adentrado tanto En la boca del infierno Deberíamos intentar destruirlo cuanto antes Ok Es por allá Rápido Me mato Bien ¿Dónde está? Rápido Apuña Y empezamos a bajar Y otro por aquí Cargo el arma Vamos a bajar Los caídos Están invadiendo la boca del infierno Viento Ok Es aquí Sacamos el arma pesada Esperemos que cargue Aquí tenemos la carga Chévere Este también Aquí vemos esta Este sniper da duro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Callate Bien Seguimos bajando Y creo que hay que seguir bajando Entonces Espero que me recupere tantito Bueno Voy a tener que hacer el cubo Para recuperarme Todo está lleno Bastante rápido Ay No te vale Y Empezamos a bajar Cargamos el arma Y hay un invisible aquí Ya está Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Ay Chicos La muro Corre Gio Corre Bien Ahora sí Que tengo doble vida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me dejamos el cañón más fuerte Lo cargamos Y se lo ha dejado Qué fuerte Qué fuerte Ya está Un varón menos del que preocuparse Sigamos buscando el santuario Vamos a buscarlo Seguimos bajando Si no hablo Si no hablo mucho Chicos Es que me estoy concentrando Bastante Y cuando me concentro No sé de hablar mucho Ya que está algo complicado Ok ¿Dónde? Ok Es acá No pase Hay kilómetros Hay kilómetros de túneles Es imposible Explorarlos todos No sé No sé si quiero saber Lo que ocultan Ahí abajo Yo sí Vamos a ver Que ocultan Estamos por aquí Ya lo sí Bien Yo tengo la carga de nuevo Con el escudo Bien Tenemos ahora doble vida Excelente Otro este Damos el sniper Damos ganada Acabo Acá ¿Qué empieza yo? Bien Bien Vamos por nena Vamos Seguimos bajando No tiene caso Que me quede Apuntar ahí Estos caídos Están tan locos Como nosotros Con este Bien Aquí tenemos Un arma diferente Está medio peligroso Este me está Consiguiendo la vida Sniper Pegamos Y Y Chupando Bien Bien Vamos a este Bien Ahí tiene la vista Estudan duro Estudan duro A ver si le puedo pegar Siempre carga cuando más lo necesite Bien Ya que esta es la última parte De la luna Y aquí Supongo Que hay que matar Un jefe Aquí Supongo Que hay que matar La otra de aquí Seguimos hacia acá Ahí está el santuario Busca una entrada Ok Ahora tengo que buscar una entrada Lo mato Vámonos de arriba Esta pistola La verdad Que se descarga Muy rápido Muy bien Esto me dolió Ya tengo doble escudo Este está lejos Lo ignoro Cuatro Y ¿Dónde está? Tiro aquí esto Saco la arma pesada Y se la vació encima Chido Ven que esta arma Que no me gusta Este Seguimos agrupando Aquí Aquí también Subimos Recojo todo esto Cargo mis armas Están como reunidos Chicos Suéltame debajo del santuario Buscaré un punto débil Ok Está unido A una oscuridad Más allá de la propiedad del sistema Si encontrás Una forma De romper el enlace Espero que no nos ergulla Un vórtice Transdimensional Más allá de la propiedad del sistema Aquí es posible ¿Qué? Mucho Yo recuerdo Todavía no puedo pegar Ya no puedo pegar Me voy Mejor Me escondo aquí Él tiene que venir Ahí está Me escondo aquí a través Me saco el sniper Otra burbuja Listo Fácil Está debilitado Tienes que destruirlo ¿Esto? Con estilo lo vamos a destruir Hemos cortado su conexión El santuario Estaba en comunión con algo Su dios o su rey Pero ya no lo está Sin embargo Fuera lo que fuera Sigue suelto Acercándose Así que nada Así que nada mis amigos Hasta aquí la dejamos Espero te haya gustado Ya saben Si te gustó este video Por favor regalame un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook y Twitter Y checa en la descripción En la descripción de este video Tenemos muchísimos links Para ustedes Ya saben que yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau